El tablero con Fray Nelson Hay hombres que muestran su grandeza por las cosas que emprenden o las obras que hacen. Otros, en cambio, muestran la grandeza del espíritu que les mueve por las batallas en las que tienen que entrar y en las que finalmente logran victorias no para sí mismos, sino para la iglesia. Es el caso de un hombre que vivió en un tiempo tan difícil y tan controvertido como fue el siglo XI. Estoy hablando de San Gregorio VII, un monje de nombre Hildebrando que cuando fue elegido para la sede de Pedro mostró grandeza en el combate espiritual más grande que hasta entonces había tenido el pueblo de Dios. Podemos llamarlo Guerrero de las Huestes Divinas. San Gregorio VII, hoy aquí, al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, San Gregorio VII. Continuamos con nuestra temporada número 12, aquí, al tablero con Fray Nelson. Estamos dando una mirada a la historia de la iglesia por lo alto, digo yo, porque estamos fijando nuestra atención en algunos de los grandes papas que ha tenido la iglesia católica. Y hay que tener en cuenta que si llamamos grandes a estos personajes es porque también tuvieron que afrontar grandes dificultades, grandes conflictos. Personalmente, creo que el estudio de la historia de la iglesia nos da lecciones sumamente útiles. A veces escucho a algunas personas que hablan como con decepción, con una tristeza por las situaciones, por los problemas que encontramos hoy en sacerdotes, en obispos. Esa decepción tiene una cara buena, indica que la iglesia nos importa, indica que la amamos. Pero no debemos exagerar el tamaño de los desafíos actuales. No debemos magnificar tampoco los problemas que son propios de nuestra época. Recordando otros tiempos, recordando otras épocas y lo que ya ha vivido la iglesia, seguramente podemos darnos cuenta de cómo el Espíritu Santo de Dios es poderoso y suficiente para seguir empujando la barca de Pedro, seguir llevando a nuestra santa iglesia, más allá de las crisis, los conflictos, las malas interpretaciones y también las influencias externas, las presiones externas. Porque sucede una cosa, la misión de la iglesia es esencialmente espiritual, es decir, se refiere ante todo a la acogida de la buena noticia, se refiere al perdón de nuestros pecados, a la unión de amistad y de amor con Dios. Y esto puede darse a veces en condiciones muy difíciles, muy precarias, o puede darse también en condiciones de mayor comodidad, de mayor afluencia. Pero aunque la misión de la iglesia es una misión esencialmente espiritual, es un hecho que el crecimiento en el número de fieles y el crecimiento en la caridad de los fieles hace que la iglesia también pueda acumular numerosos bienes. Y estos bienes, esta influencia temporal de la iglesia, esa influencia que puede llevar en algunos casos a ser codiciable por los intereses de este mundo, hace que la iglesia también tenga, podríamos decir, una realidad profundamente humana. Es ahí donde la misión que llamamos espiritual de la iglesia entra en conflicto con intereses de personas que tienen sus pies en esta tierra y que tienen su corazón también en esta tierra. La época a la que pertenece el Papa, del que vamos a hablar hoy, es una época sumamente difícil y una época de grandísimo conflicto con los poderes de este mundo. Nos referimos al Papa Gregorio VII, que vivió, como se nota, en el siglo XI. Nació hacia el año 1020 y murió hacia el año 1085. Gregorio VII comparte nombre con aquel otro Gregorio al que ya hicimos alusión en esta misma temporada, Gregorio Magno. También comparte con Gregorio Magno el hecho de que, lo mismo que este primer Gregorio, Gregorio Magno, también aquí, Gregorio VII, fue monje y monje de la misma familia, de la familia de San Benito, monje benedictino. Pero la época fue distinta. Si en el tiempo de Gregorio Magno las principales amenazas venían de fuera de la iglesia, en la época de Gregorio VII, los principales peligros y principales amenazas venían de personas que supuestamente pertenecían a la iglesia, pero personas que habían acumulado muchísimo poder. Por eso he puesto en la parte inferior del tablero a otro personaje, Enrique IV, que era emperador en aquella época. Enrique IV vivió entre el año 1050 y el año 1106. Claramente son contemporáneos. Entonces, fíjate lo que tenemos aquí. Un hombre que va a ejercer su misión de pastor, Gregorio VII, y un hombre que va a ejercer su misión de gobernante, Enrique IV. Estos dos los veremos entrar en gravísimo conflicto al repasar los detalles de esta historia. Enrique IV no era un pagano. Enrique IV era un bautizado. Era emperador de aquella organización social y política que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Enrique IV era un bautizado. Y Enrique IV tenía una enorme influencia política. Pues ahí es donde empieza el problema. Sucede que con todo ese poder regio y ese poder civil que tenía Enrique IV, él quería, obviamente, que todas las cosas dentro de su reino, dentro de su imperio, funcionaran de acuerdo con su voluntad. Dada la influencia que tiene la voz de la iglesia, se había instaurado una costumbre perversa. A esa costumbre se le recuerda con el nombre de investidura. Voy a subrayar esa palabra porque no es frecuente en nuestro uso actual y es muy importante dentro de esta historia. ¿Qué quiere decir investidura? Quiere decir la acción que un gobierno civil, en particular un rey civil o un emperador, como es el caso de Enrique IV, es la práctica de concederle a un gobierno civil el investir de poder eclesiástico a una determinada persona. Bueno, dicho de modo más sencillo, resulta que el emperador era el que nombraba a los obispos. Esto quiere decir que era algo muy cómodo desde el punto de vista del gobierno porque entonces el emperador solo nombraba obispos a aquellos que sabía que no lo iban a criticar, a aquellos que iban a estar de acuerdo con sus políticas de gobierno, con sus estrategias de gobierno y a aquellos que iban a hablar en contra de los enemigos del emperador. En el fondo se trata de una manipulación de la voz de la iglesia. Se trata de asegurar que la iglesia va a estar en perfecto acuerdo y va a ser, podríamos decir, un instrumento, un instrumento más de la dominación de estos gobiernos civiles, en particular los gobiernos de reyes o de emperadores, como es el caso de Enrique IV. Y este sí que es un problema muy grave, muy, muy grave. Grave porque se había dejado crecer demasiado esa tendencia. A veces gobiernos más pequeños, gobiernos de lo que podríamos llamar reyes, y a veces el mismo emperador, como es el caso de Enrique IV, se tomaban esas atribuciones. Es más, en aquella época el Papa tenía una región dentro de Italia, hacia el centro de Italia, que era conocida como los Estados Pontificios. Era una región bastante amplia, que cobijaba buena parte del centro de Italia. A lo largo de los siglos, esa zona, esa parte de lo que nosotros conocemos hoy como Italia, a veces fue más amplia, a veces fue menor. Esos eran los Estados Pontificios. Y resulta que Enrique IV, a manera de provocación, a manera de proclamación de su autoridad como emperador, empezó a nombrar obispos en distintas sedes que quedaban en la frontera misma de los Estados Pontificios, como diciéndole al Papa en su cara, mira que yo puedo hacer lo que a mí me parezca. Que yo me acuerde, uno de los obispos que él nombró, que Enrique IV nombró en su momento, fue el obispo de Milán, una de las sedes más importantes, sin duda, en la historia de la iglesia del primer milenio. Para que recuerdes un poco, Milán fue la sede de aquel gran obispo San Ambrosio, el que ayudó en la fase final de la conversión de San Agustín. Milán es una sede importantísima. Y el emperador dijo, no, yo quiero que ahí sea obispo tal persona. Esto fue un verdadero caos, porque muchas veces los obispos, que podían ser de interés para el emperador, los obispos que podían servir a los intereses claramente económicos, militares o políticos del emperador, no eran los que tenían mayor interés por la predicación, los que tenían mayor interés por la santificación de los fieles, los que tenían mayor interés por el cuidado del clero. Ah, aquí hay otra palabra que es importante. Esa palabra aparece aquí, el clero. Es decir, otros obispos, monjes, monjas, sacerdotes. ¿De qué se alimenta la fe del pueblo? El pueblo necesita tener sacerdotes que cuenten con claridad en su doctrina y con virtud en su vida. Eso es lo que necesita la gente. Y los que principalmente le van a dar ese alimento a los fieles son los sacerdotes. Pero si el obispo está interesado, ante todo, en complacer al emperador y en ser aliado del emperador y en estar en grandes reuniones sociales y políticas con el emperador, para no perder la amistad del emperador, ese obispo no va a tener ningún interés en la formación de los sacerdotes, no va a ser verdadero padre para esos sacerdotes, tampoco los va a corregir si cometen excesos. He aquí el verdadero rostro del problema de las investiduras. Si los intereses que gobiernan la elección de los obispos son intereses puramente políticos, son intereses puramente económicos o militares, si esos son los intereses, entonces los intereses del reino de Dios, los intereses del espíritu de Dios, los intereses del alimento espiritual de los fieles van a caer completamente por fuera del campo de acción de tales obispos. Eso fue lo que sucedió. ¿Y de qué manera? No solo en la época de Gregorio, de Gregorio VII, sino todavía de un modo más serio en siglos anteriores, particularmente en ese siglo desastroso para la historia de la iglesia, el siglo X, que es conocido precisamente como el siglo de hierro, porque así como el hierro carece de lustre y solo habla de violencia, esa fue en buena parte la vida de la iglesia en el siglo X, en todos los niveles, hasta llegar incluso a la sede misma de Pedro, hasta llegar al Papa. Este es el contexto entonces en el que se desenvuelve la vida de Gregorio. Un conflicto gravísimo con los poderes civiles y en particular con el emperador, por la querella de las investiduras, es decir, por la pretensión de nombrar obispos, la pretensión de las autoridades civiles de nombrar obispos y las necesidades de dar un vuelco a la iglesia en muchos sentidos. Por eso se recordará a este Papa, Gregorio VII, se le recordará fundamentalmente como un gran reformador de la iglesia y ese es precisamente el argumento central en la canonización sucedida varios siglos después. Gregorio VII fue canonizado a comienzos del siglo XVI. En un momento continuamos con esta historia que es un poco dura, es un poco fuerte de escuchar, pero que nos está recordando sobre todo la asistencia del Espíritu al Pueblo Santo de Dios. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson Nos interesa escucharlos. Queridos cristovidentes, nos interesa saber de ustedes. Queremos saber de sus opiniones, sugerencias, críticas, preguntas. No podemos ofrecer dirección espiritual, pero sí podemos acoger las inquietudes de ustedes que son las que van mostrando el rumbo y el norte de nuestro programa. Nuestro medio preferido de comunicación es el correo electrónico. Escribe por favor a esta dirección, mira, es solamente el nombre de este programa Al Tablero con Fray Nelson al tablero con Fray Nelson arroba cristovision.org Ahí has de escribir para indicarnos cuáles son tus sugerencias, tus críticas, también tus palabras de ánimo, esas también hacen falta. Si deseas recibir evangelización católica todos los días en tu buzón, este es el correo que has de utilizar. Amigos arroba fraynelson.com Amigos arroba fraynelson.com para recibir un boletín diario de evangelización católica y al tablero con fraynelson arroba cristovision.org para todo lo que tiene que ver con este programa. Que el Señor te bendiga. Permítanme felicitarlos por tan maravilloso programa que es fuente de conocimiento y al mismo tiempo causa de sanación y de impulso a seguir en la búsqueda de nuestra fe católica. Humildemente elevo las oraciones a Dios para que el Espíritu Santo siga llenando de bendiciones a ese equipo de trabajo que se esfuerza para llevar el amor de Cristo por los medios de comunicación. Muchas gracias y bendiciones a todo el equipo de Cristovisión. Respetuosamente Mauro Machado Una frase tan importante de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser recordada al volver a la historia del gran Papa San Gregorio VII que sirvió en el trono de Pedro en la sede de Pedro desde el año 1073 hasta el 1085 en el siglo XI. La frase de Cristo es no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Y dice Cristo amarás a uno y aborrecerás al otro o servirás al otro y detestarás al primero. No se puede servir a dos señores. Y la situación de la iglesia particularmente en los siglos IX, X y en este siglo XI fue como si la iglesia quisiera servir a dos señores. a esa etapa de la iglesia se le conoce a veces como el Césaropapismo indicando con esa expresión que el César es decir el emperador es un uso un poco metafórico de la palabra el emperador pretendía ejercer como Papa. Y la verdad es que las consecuencias eran desastrosas. Ahí es donde viene la querella de las investiduras. El emperador nombraba a los obispos y por supuesto su criterio para estos cargos eclesiásticos no era la santidad del obispo muy al contrario lo que quería era voces dóciles corazones dóciles que siguieran los dictados del imperio y que hablaran siempre a favor del imperio. La consecuencia gravísima es que los obispos nombrados así por el emperador tenían muy poco interés en las cosas del evangelio tenían muy poco interés en la santificación de los fieles y tenían muy poco interés en la vida del clero. Lo que les importaba era conservar sus cargos y si fuera posible ascender todavía más en la amistad con el emperador. Así que estos obispos nombrados de esa manera claramente estaban sirviendo a dos señores porque teóricamente tenían que servir a Jesucristo tenían que servir a la iglesia y en ese sentido ser obedientes al papa pero como debían su cargo a quien los había nombrado y el que los había nombrado era el emperador entonces tenían que obedecer al emperador y sobre todo tenían que congraciarse con el emperador tenían que tratar de caer bien al emperador las consecuencias repito eran muy graves. El emperador Enrique IV que fue quien tuvo mayor conflicto con Gregorio VII estuvo a la cabeza del Sacro Imperio Romano Germánico desde el año 1084 hasta el año 1105 mientras tanto Gregorio VII estuvo en la sede de Pedro desde 1073 hasta 1085 El conflicto se volvió tan agudo que llegó un momento en el que Gregorio VII decidió excomulgar a Enrique IV ¿De qué se trataba aquí? Es que los obispos de aquella época no solamente eran nombrados por el emperador sino que también tenían funciones civiles de manera que el obispo tenía a su cargo toda una región del imperio como si fuera un gobernador más tenía que cuidar por ejemplo que la producción la economía de esa parte del imperio funcionara parecían mucho más señores feudales que otra cosa aquellos obispos entonces cuando Gregorio VII excomulga al emperador imagínate lo que eso implica de eso eso también significaba que aquellos obispos y aquellos condes señores feudales que le habían jurado obediencia al emperador quedaban libres de ese juramento de modo que Enrique IV a través de un acto religioso que fue su excomunión veía amenazada su autoridad como emperador porque un juramento finalmente es una apelación o por lo menos así era en la edad media una apelación a la veracidad de Dios y a la autoridad de Dios entonces si una persona ha hecho un juramento de fidelidad al emperador pero el emperador es excomulgado esa persona queda libre de ese juramento porque ya no va a obedecer a un hereje esta es la implicación política que tiene la dimensión religiosa fíjate lo que estaba pasando aquí mira que tiempo tan complejo este estamos hablando de la implicación política de un acto religioso y antes antes hemos hablado de la implicación religiosa de un acto político las dos cosas se mezclan de un modo supremamente confuso cuando Enrique IV se ve excomulgado siente no tanto temor o no parece que tuviera gran temor por lo que implicara desde el punto de vista de la fe esa excomunión lo que él sabe lo que él si entiende perfectamente es que esa excomunión lo dejaba sin piso lo dejaba sin autoridad frente a todos aquellos que habían jurado obediencia al emperador si el emperador está excomulgado no hay que obedecerlo entonces Enrique IV va donde el papa Gregorio a pedir perdón los historiadores tal vez están un poco divididos en esto que tan sincera es esa petición de perdón que tan sincera es esa petición de que se levantara la excomunión entonces no podemos tener una completa claridad de lo que sucedía en el corazón de él pero los hechos parecen inclinarse en el sentido de que Enrique IV no era demasiado sincero en lo que estaba haciendo fue hizo penitencia no se presentó como emperador no se presentó como quien negocia desde el punto de vista político fue vestido incluso sin su corona sin sus sin sus ropajes propios de su estado de emperador fue como penitente y después de unos días fue recibido por el papa y el papa levantó la excomunión poniendo unas condiciones una de esas condiciones es que tenía que celebrarse una reunión que en aquella época se llamaba una dieta con D mayúscula suele escribirse tenía que celebrarse una reunión para poner fin a este tema de las investiduras es decir una reunión en la que se declarase solemnemente que los obispos no pueden ser nombrados el emperador según la penitencia que le puso el papa tenía que reunir a grandes personajes grandes en el sentido de la autoridad eclesiástica que tenían tenía que reunir esa dieta es decir hacer como una especie de pequeño concilio de obispos y de autoridades eclesiásticas del imperio y declarar allí solemnemente que no puede el emperador hacer esa clase de nombramientos o sea tenía que renunciar a sus pretensiones de seguir nombrando obispos y seguir nombrando gente para cargos eclesiásticos el emperador aceptó esa penitencia es decir aceptó convocar esa reunión y aceptó también que tenía que renunciar a esa clase de nombramientos bueno entonces el papa le levantó la excomunión al emperador Enrique IV y este se fue y ahí terminó esa escena pero con un problema y es que esa reunión que tenía que convocar el emperador para hacer la declaración solemne de que renunciaba a las investiduras se fue aplazando y se fue aplazando como político astuto lo que estaba la carta que estaba jugando Enrique IV era decir que sí pero no decir cuándo sí 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 claro claro hay que convocar sí claro la reunión esa estamos en ello estamos en ello ya casi se han presentado algunos problemas ha habido algunas dificultades pero ya casi vamos a hacer la reunión la famosa dieta esa la especie de concilio ese que tenía él que convocar sí ya casi lo vamos a hacer cuando el papa se dio cuenta de que Enrique IV se estaba burlando en realidad y estaba avanzando en su propio estilo de gobierno entonces lo excomulgó por segunda vez a Enrique IV pero esta vez Enrique IV había tenido suficiente tiempo para convencer a mucha de su gente de que Gregorio VII en realidad no era papa que la elección de Gregorio VII era inválida y que por consiguiente había que luchar contra Gregorio VII la situación era de verdadero caos especialmente en la ciudad de Roma los ejércitos los ejércitos de Enrique IV lograron que el papa tuviera que refugiarse primero en el castillo del santo ángel Santángelo ahí en Roma y después tuviera que ir a Salerno de hecho el papa Gregorio VII murió en 1885 sin poder retornar a Roma murió en Salerno es verdad que una parte de los condes cristianos de aquella época apoyaron a Gregorio VII especialmente los de la región de Normandía y fueron a Roma a proteger a Gregorio VII pero entonces el pueblo romano a esas alturas ya tenía un nuevo papa que nosotros conoceremos como un antipapa tenía un nuevo papa y ya no quisieron defender más a Gregorio VII el final de la vida de Gregorio VII fue muy muy duro no hablaremos aquí exactamente de un mártir porque no fue asesinado pero si fue desterrado y en el exilio tuvo que ver con tristeza la dificultad con que las reformas que él había querido la reforma del clero fundamentalmente se consiguiera ya desde el año 1075 Gregorio VII había sacado un decreto que se conoce como el dictatus pape el dictatus pape es la proclamación de la supremacía del poder del papa en el régimen fundamentalmente espiritual dentro de la iglesia e incluso más allá de la iglesia estas palabras estos deseos del dictatus pape no se pudieron cumplir en vida de Gregorio VII lo que él quería fundamentalmente dada su experiencia como monje era una iglesia que pudiera servir solamente a Dios una iglesia que pusiera a Dios realmente en el primer lugar y por eso Gregorio quería que los sacerdotes no tuvieran otros intereses de la época de Gregorio VII viene precisamente aquella convicción de que el sacerdote tiene que tener el corazón entero para Jesucristo y aunque obviamente puede tener y ha de tener amistades y afectos el sacerdote el corazón del sacerdote tiene que estar puesto en el evangelio y por eso ha de ser célibe esta acción de Gregorio fue toda una reforma se conoce así como la reforma gregoriana tardó mucho tiempo y sabemos que será siempre una lucha porque la iglesia una y otra vez tiene que purificarse tiene que desprenderse de tantos intereses y de influencias mundanas lo que no cabe duda es de que con su propio ejemplo con su palabra valerosa y con esa especie de martirio espiritual que padeció Gregorio VII dio testimonio de lo que significa una iglesia que sirve a un solo señor fue beatificado en la segunda mitad del siglo XVI y hoy lo recordamos como un santo santo porque luchó por la libertad y por la reforma de la iglesia al recordar estos hechos muchas veces vergonzosos y confusos saquemos una enseñanza positiva con la que vamos a terminar en medio del caos más grande en medio de las tentaciones más duras en medio de las persecuciones más acérrimas la iglesia cuenta con la santidad de sus miembros y cuenta sobre todo con la presencia del Espíritu de Dios que es capaz de levantarla una y otra vez de todas sus dificultades y con esa confianza podemos mirar de un modo distinto el futuro de nuestra propia iglesia que Dios nos bendiga Al Tablero con Fray Nelson Fray Nelson de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Gracias.